Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mimico, hoy continuaremos con esta historia que hemos estado contando, historia de Sakura Kinomoto, como recordar en el capítulo anterior, se hizo mención de los antiguos compañeros de Sakura, que estudiaron en la escuela de Tomoe hace tiempo, bueno, ese mismo día, en la noche, Sakura Kinomoto tuvo un sueño, donde fue testigo de una batalla que sucedió, una batalla, una batalla que se estaba llevando a cabo, con gusto, a cabo, cuéntale a cabo, a cabo, ese sueño fue puesto, fue puesto que era, 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 en esa batalla, Sakura Kinomoto fue testigo, fue testigo, ¿verdad?, de una batalla que, estaba llevando a cabo, una batalla que lleva a él, al final de la eliminación, del En esa noche, Sakura le dijo a Keo que si su sueño había sido inventado por él al cual Keo le dijo que sí, pero bueno. Dejando atrás eso, continuamos con la construcción de aquí, de esta casa que estoy haciendo. Gracias por ver el video. Yo no tengo ni idea de que sea esto cuando se termine de construir. Gracias. 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 Mande. Sí. 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 Esponja. Esponja. Esponja.